Que otras veces he grabado y aparece un error y al final yo creo que grabó y al final no grabo nada. Que esperemos que esta vez sí funcione. ¿Están ahí o se fueron a dormir? No creo que sí estoy. Por lo menos aquí le habla la Valentina. Sí. Ya también está la Rafa. Ya, explico entonces. ¿Ven el Power? Sí, profe. Entonces estamos en la unidad 1, esta es la actividad 2. La unidad 1 de arte en segundo medio es problemáticas sociales y juveniles. Ese es como el nombre. Por lo tanto podemos trabajar desde lo gráfico hasta el video, fotografía, cualquier disciplina. Lo importante es cómo abarcar los objetivos de aprendizaje y el tema que tiene que ver con las problemáticas jóvenes. Entonces, hoy vamos a hacer una actividad un poco más abierta y es un proyecto visual creativo y se llama Mi canción del momento. Es el mejor título que se me ocurrió. Es posible que haya uno mejor. Los objetivos de aprendizaje entonces son crear proyectos visuales. Tengo que aceptar a la gente que viene llegando. Ya. Crear proyectos visuales basados como en la valoración crítica de las problemáticas sociales y juveniles, además de basados en diferentes desafíos creativos y que ustedes puedan argumentar sus juicios críticos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de esta nueva actividad? Tiene que ver con lo que escribí ahí. Todos tenemos esa canción que nos vuelve locos. Nos transporta un recuerdo, un espacio imaginario y aunque la escuchemos mil veces, queremos seguir escuchándola. Podemos repetirla varias veces el mismo día y si está sonando en algún lugar, no podemos controlar las ganas de cantar y o bailar. Supongo que todos tenemos esa canción favorita y sobre todo en este modo cuarentena, donde la música juega un rol crucial, creo yo, en el momento como de estrés o de querer salir un poco de este encierro. Y por último, a partir del sonido, de las canciones o de lo que nos transporta la música, poder movernos. Además nos ayuda a estar tranquilos, a estar con menos ansiedad, aunque mientras lo escribía pensé que tal vez nos podía provocar más ansiedad, como en ganas de salir, no sé si puede que alguna canción nos enoje, así como que no la voy a escuchar porque con esta canción me encantaría estarla bailando, entonces prefiero no escucharla. ¿Les pasa? Bueno, la idea entonces es que piensen en esa canción o en una canción que les fascine y que puedan entonces escoger la canción favorita del momento, idealmente como de este momento de cuarentena. Ahora, si no hay una canción favorita del momento de cuarentena, puede ser cualquier canción que a ustedes les fascine. La idea es que sea esa canción que los transporta, esa canción favorita. Que elijan una estrofa, un verso o la totalidad, y tiene que ver dependiendo de lo que ustedes quieran. Y puedan crear una obra de arte inspirada en esta canción. Tienen libertad de acción frente a las técnicas que pueden utilizar. Puede ser dibujo, pintura, colache, escultura, fotografía o video. Ustedes deciden qué es lo que tienen, lo que quieren hacer. O sea, pueden hacerlo como quieran, pero debe ser una obra maestra. O sea, debe ser un muy buen trabajo. Ustedes deciden cómo y qué, solo hay algunas reglas. Por ejemplo, si su elección es un video, la idea es que no supere los dos minutos y debe tener un mínimo de un minuto. Si eligen fotografía, debe ser una foto tomada por ustedes. O sea, ustedes deben realizar la foto y debe tener alguna intervención digital. Puede ser un filtro, pueden ser dibujos sobre la fotografía, pero ustedes la tienen que tomar. Si la elección es un dibujo o una pintura, el formato minismo es el de la hoja de bloc. La típica hoja de bloc. Y si su elección es una escultura, debe tener un tamaño mínimo de 10 centímetros. El máximo, ahí ustedes deciden, también deciden los materiales de la escultura. Podría ser material reciclado, podría ser grega, podría ser alambre, no sé, lo que tenga en su casa. Podría ser tierra, land art. La idea es que tengan libertad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, inspirados en esa canción que los transporta, fascina o hasta la que los enoja. Pero debe ser un muy buen trabajo, una obra maestra. La entrega es vía Classroom. Deben entregar la fotografía de su obra de arte, ponerle un título y poner la técnica, escultura, engreda, dibujo con lápices, pastel, pintura, acrílico, ese tipo. Una breve reseña que explique de qué se trata. Después vamos a ver cómo se hace la reseña. Tienen que poner el nombre de la canción escogida y la letra de la canción. No es necesario que si se inspiraron solo en el coro pongan la canción entera. Tiene que ser el fragmento escogido de inspiración. Ahora, si se inspiraron en la canción completa, tienen que poner la letra entera. Y el autor, o sea, el grupo musical o el cantante de la canción. Y también la idea es que puedan subir esta foto vía Instagram. La idea es que creen una historia con la foto de su obra y musicalizarla con la canción que escogieron. Y etiquetar a Artes para poder verla. Los plazos de trabajo son cuatro semanas. Hoy día estamos a 28, por lo tanto, en la presentación de la actividad. La idea es que puedan hoy escoger la canción y la técnica que van a usar. O sea, si es foto, dibujo, pintura, grabado, no sé, escultura, video. El 4 de junio, que sería la próxima semana, la idea es que puedan trabajar en el desarrollo de su proyecto. Semana siguiente, el 11, desarrollo. Y el 18, la idea es que puedan trabajar también el desarrollo. Y al finalizar el día, o el día viernes, me puedan entregar el trabajo finalizado. Eso es. ¿Qué les parece la actividad? ¿Necesitan alguna otra como instrucción? ¿Les estincan o les estincan? A mí me gustó, profe. Voy a leer el chat. La Rafa puso, me encanta. Ya, yo sé, o por lo menos la otra vez, que los escuché conversar. Al parecer, hay algunos de aquí que escriben música de este curso. Tal vez el Felipe, o alguien más, puede, si él escribe y se dedica a eso, podría utilizar una canción propia, como si él lo quiere hacer. Ahora no sé, como no está, difícil saberlo. Pero también está esa opción, pensando en que él genera esto. Él tiene sus letras, supongo que, no sé si solo las genera o las canta, las graba, no lo sé. Y, pero después sí puede ver el classroom, ¿no? Y el video que queda grabado. ¿Eso sí lo podrá ver? ¿Le podría preguntar? O podría decirle, podrían, los que tienen algún problema, como para revisar las clases, que avisen, tal vez se les puede mandar al correo de otra forma. Como para que pueda hacer la actividad y no se quede como por tener problemas de internet fuera de la actividad. Entonces, eso. La idea es que puedan escoger ustedes la canción que les fascina, esa canción que les mueve el piso hoy. La idea es que sea hoy. No pensando en la que les movió el piso hace 10 años, ni la semana, ni antes de marzo o en el verano. Ahora, si es del verano y le sigue moviendo el piso, puede ser. Como recordando lo sucedido en la playa. Y que quiero volver a la playa. Puede ser también una opción. Pero la idea es que sea hoy, ¿ya? Como la canción del momento. Esa canción que escucho y repito y repito y repito todas las veces. Y que esa canción les sirva de inspiración para poder realizar este trabajo, esta obra maestra. Como les decía, ustedes deciden todo. Tienen que remitirse a algunas reglas. Que son las que estaban ahí. En el power que voy a subir. Y si necesitan ayuda, como en relación a la técnica, la idea es que me digan. Por eso yo hoy voy a subir una tarea o una pregunta donde ustedes van a tener que contestar cuál es la opción que eligieron. Y así yo puedo ver si para la próxima clase les pongo algún videotutorial, como que los ayude a guiarse. O si yo hago un tutorial para lo que ustedes quieran hacer. La idea es poder ayudarles como de manera un poquito más personalizada frente al proyecto que elijan. ¿Dudas? No, profesor. ¿Se entiende bien entonces cuál es el proyecto? Sí. Bastián, Nicolás, Valentina, Javiera, Francisco. Ninguna duda, Miss. ¿Alguien que no le guste la actividad y diga, no estoy ni ahí con esto? No. Bastián, ¿se puede dormir? Parece que sí. La Isi eligió el dibujo. Valentina. ¿Está viva? ¿Alú? Nicolás. Sí, escucho. Este tipo, si yo cojo fotografía, la puedo editar con un... ¿Yo cojo fotografía? ¿Podría editar esa fotografía en un programa del celular? Sí. Ah, ya. Eso era. Sí, hay programas del celular que te permiten, por ejemplo, esta Sketchet, que permite trabajar en tapas sobre esa fotografía, o podría ser algo más simple como, no sé, Instagram también te permite... No es que yo tenía, yo tengo un manejo, podríamos decir que hábil en Photoshop para el celular. Ya. Entonces, lo más probable es que lo hagan eso. Sí, no hay problema. Sí, Photoshop sería ideal, porque te permite trabajar en capas, supongo que desde el celular también te permite trabajar en capas. Sí, la idea es que la fotografía la puedan intervenir digitalmente, idealmente más que solamente aplicar un filtro, sino que puedan cambiar colores, dibujar sobre la foto. Lo importante es que la foto la tienen que tomar ustedes también. ¿Alguna otra duda? O sea, profe, la foto puede ser cualquier cosa, pero tiene que ver obviamente con la canción relacionada. Sí, la idea es que se inspiren en la canción, puedan tomar esta fotografía y además la intervengan, como digitalmente. Entonces, ustedes toman la foto, no lo sé. Por eso va a depender. Díganme que, como respondan la pregunta que voy a poner ahora en el classroom, para poder ver si hay varios que van a hacer fotografía. Entonces, yo la próxima semana les pongo información sobre fotografía, tal vez distintos ángulos de toma, puntos de interés, no sé, la regla de tres tercios, o información como para tener en consideración en una fotografía blanco y negro, o en una foto color. Si eligen video también, tal vez una plantilla para hacer un storyboard, un mini guión, un programa que les sirva para utilizar desde el celular, entonces necesito que me digan qué es lo que van a hacer para poder ayudarlos. O sea, yo estoy en fotografía o video, una de esas dos. Ya. Tienen entonces, la idea es que hoy día pueden elegir la canción y la técnica, igual piénsenlo, si no lo tienen hoy día o si después lo quieren cambiar, también está la opción, pero, insisto, entre más pronto lo dicen, más tiempo tengo yo para buscar formas de ayudarlos. Entre foto y dibujo, tal vez pueden ser ambas. Podría ser. Ya. Entonces, voy a dejar de grabar. Va a quedar entonces, espero, la grabación.